El mejor plato de marisco en Asturias, habría que definir algún tipo de marisco para no generalizar, podemos hablar mejor de las cigalas, nosotros hacemos una cigala que creo que es muy divertida, una cigala con una cremita de puerro y una salsa de tomate asado, muy poco hecha, crujiente como es la textura de la cigala, que está realmente fantástica. Y tengo un recuerdo también de hace tiempo, una creatividad importante de Casa Gerardo, de hacer una cigala con una especie de envoltura, con una especie de un plato metido de berza, y aquello recuerdo en aquel momento que fue también muy innovador y como mezcló mar y montaña de la cigala y la berza. Las mejores casadillas después de las mías, lógicamente no hay otras mejores que las mías, puedo decir una de un gran amigo, que siempre cuando estamos juntos decimos que la tuya es la mejor, la mía la tuya toda, que es el asador de Abel, hace unas casadillas también casi, casi tan ricas como las mías, pero no llega a las mías. Los mejores frutos de piscín, curiosamente, hay sitios donde se hacen muchos frutos de piscín, es uno de los platos quizás que sobresalen de nuestra cocina asturiana, pero a mí me gustan mucho los de Casa Gervasio, sencillos y simples, pero realmente exquisitos. La mejor sidra, Brut, de Asturias, yo creo que ahora es difícil una, pero hay dos que me gustan mucho, que es la M del Gobernador, y Valle y Ballina Fernández del Gaitero. Dos sidras con una segunda, un método champanoas, que realmente merece la pena hablar de ellas, beberlas y recomendarlas. Mira, y no sé cuál en sí, pero sí tengo una golosina preferida que pierdo la vida por ellos, que son las gominolas. Yo creo que no hay caramelo más rico que una buena gominola, y si la hacemos en casa con zumos naturales, ya es para sobresaliente.